¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie, miniserie en Minecraft. Estamos con John, hola John. Hola. Bueno chicos, este es un survival un poco distinto. Tenemos al costado un contaminador de muentes, ¿no? Explica un poco tú, ya que fue tu idea. Vale. Yo, básicamente, la mod dijo, me tengo que ir a dormir. Me dejó construyendo el spawn, terminé de hacer el spawn. Me aburrí un poquito y dije, ¿qué podemos hacer para que esto se haga más interesante? Y me puse con los comandos y puse el marcador de muertes a un lado. Con lo cual, va a significar que en la serie, el que muera más al final de la serie, el que haiga muerto más, va a tener que hacer algo. Aún no se sabe bien qué, pero vamos a tratar de hacer que sea algo hardcore o no. Exacto. Y nada, bueno, eso chicos. La serie está para sobrevivir. Obviamente, ninguno de los dos va a matar al otro, ni nada por el estilo. Es simplemente supervivencia pura y dura. Voy a tratar de pasar en esta serie. No sé qué tendrá pensado John, pero trataré de ver todas las cosas nuevas de Minecraft. Ah, por cierto, estamos en la última snapshot que salió. Yo me metí con mi cuenta premium, pero no me sale el traje de Draco y según John, él me ve con el traje de la antigua usuaria de esta cuenta. Que yo le pasé mi cuenta y después me la devolvieron. Así que, ¿qué te parece? Pues bien, que yo veo a la skin de la mod, veo mi skin, pero la mod no ve mi skin y la mod tampoco se ve su skin, a lo mejor es un bug, no lo sé. Vale. Y este es el spawn que creo yo, que aparecemos nosotros aquí. Y nada más, ¿qué te parece si empezamos? Vale. Mira, yo cuando estaba construyendo esto, encontré una bonita zona para hacer la casa, ¿me sigues? Ven al spawn. Sí, eso de seguir, estás muy sobrevaluado últimamente. Vete para el spawn, macho, ¿por qué te das fotos a los lados que no? Porque me pareció curioso algo. Follow me. Mira, este, mira John, este es el nuevo tinte azul. What the fuck? Ay, mira, y estas son las nuevas escaleras. De baldosas, ¿no? Sí. Va, hay un montón de cosas nuevas en el snapshot que iremos viendo. ¿Ves esa montaña de ahí? Pues hay como un sobresaliente, que está todo planito donde podemos hacer una mini casa. Aquí, mira. Bueno, al menos yo voy a hacer mi casa aquí, porque aquí vamos a hacer casas separadas, ¿no? Si, si John dice, chicos, le voy a hacer caso a John. Ah, y el tema es que vamos a grabar todo lo que podamos grabar para ver cuándo muere cada uno, ¿vale? Sí, vamos a intentar grabar, por ejemplo, ahorita vamos a intentar grabar, vamos a grabar el episodio de la voz y mío, y vamos a intentar no avanzar mucho para de cámaras, ¿no? Sí, no como en otras series, de que John, no, porque a mí me gusta mostrar las cosas que hago en cámara, pero John se le pira la pinza y de una serie te puede hacer, no sé, qué sé yo, un castillo en dos días, ¿sabes? En media hora. ¿Cómo? En media hora, arre. No, mira, yo ya tenía pensado planar un poquito esto y hacer una mini casa aquí, no sé tú a dónde vayas a hacer tu casa, o si la quieres hacer por aquí al lado. Pero aprovecha la montaña, sube, ¿no? No, ya la quiero hacer aquí, en este saliente de aquí. Quedas todo guapo, ya verás cuando está en mi casa, macho. Tú confíeme, yo cuando he hecho casas feas. Estoy tratando de que sea lo más incómodo posible, ¿vale? Vale. Che, ¿se volvió a hacer de noche o me parece a mí? Hace el... presiona F1 a la voz. F1. ¿Qué pasó? No. Vale. Los dioses hicieron de... 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 Aquí tenemos un dios que se llama Zafarrancho y otro Pepe. Salúdenlos. Vale. Bueno, ahorita lo primordial es minear y no perdernos, así que voy a guardar las coordenadas de aquí porque estoy viendo que nos vamos a alejar y nos vamos a terminar perdiendo, ¿eh? En efecto, eso yo. Vale, ya tengo que guardar las coordenadas. Vale, recuerden que esta es una versión, chicos, de testeo. Vale. Exacto. O sea que cualquier bug que veamos... No vamos a reportar, si le das al escape a un lado te sale el tarbug. Sí. Eh... Capaz de que a la voz... A la voz le dicen el amo de los bugs, ¿sabes? Dos segundos y ya encontró 50 bugs. Sí. No sé por qué vienen a mí, macho, no es mi culpa. Ah, por cierto, ven a la izquierda. ¿A ti no te carga raro el terreno? No. Ven a la lado el marcador de muerte, la voz ha muerto una vez, yo muerto una vez. La vez que yo morí, morí porque estaba probando lo del marcador de muerte y la voz lo maté para que se tuviera igualado. Ah, y vale, chicos, esto no es un pack de texturas, aunque lo parezca terriblemente, sino que son todas las texturas de Minecraft cambiadas. Creo que va a ser el primer gameplay grabado en un snapshot tan reciente. Obviamente habrá gente que no superará, pero si sacan un snapshot que no esté muy destruida, porque esta versión más o menos es estable, que no esté muy destruida en los siguientes días, mientras nosotros estamos jugando, cambiaré el servidor a la siguiente versión. Exacto. Nada, advertirles que si viene algún cambio o si pasa algo raro en el servidor, por ejemplo, está pasando cosas raras aquí. ¿A ti te deja crastear normalmente? Sí, yo tengo un H y todo. Ok, no, no, yo se lo digo. A lo mejor también es porque estamos en multijugador en un server, ¿sabes? Que entre, que es versión de prueba y estamos jugando en multijugador en un server, ¿sabes? Algunas cosas puede que no sean tan estables. Yo estoy jugando a lo UHC, ¿sabes? O sea, pensando en no morir. Exacto. Hablando de UHC, chavales, quiero que todos vayan al segundo episodio de la mod de su UHC y le pongan la mod manco. Tendrías que tener al Tito John de tu lado. Macho, me morí de... Ah, ya lo publiqué, ¿no? Después de esto, después me tienes que hacer acordar que tengo que subir en el futuro. Vale. Así que vayan a ponerle esto, vayan a ponerle... Moriste por manco y por no tener al Tito John en tu equipo. Macho, nosotros te preguntamos, ese día, y no sé, me parece que estabas peleado con alguien tú. Ah, sí, me acordé. Yo no tenía PC. No, en ese tiempo sí tenía PC. Macho, aunque no lo creas, ese UHC... Ah, no sé si tenía PC. ...lo grabamos hace meses. Sí, sí me acuerdo, macho, cuando... Que una vez llegaste, yo estaba jugando a clasificatoria en LOL y llegaste. Macho, me acaban de matar en el UHC, yo me quedé como de A. De hecho, creo que sí me habían invitado. No me acuerdo qué me había dicho. Creo que me había dicho Leoncho. No me acuerdo qué me había dicho. Alguien me había comentado de eso. Yo le dije que mi PC no me daba para eso, y miren, ahora tengo nueva PC. ¿Sabes qué fue lo que pasó en el UHC? Había llegado a ser semifinalista en las prácticas, porque estuvimos como dos meses haciendo prácticas. Y yo dije, bueno, no creo que me vayan a matar rápido. Segundo episodio, igual murió bastante gente bastante rápido en ese UHC. Bueno, es lo que hay, pero bueno. Después practicaremos y enseñaré el bello arte del UHC a la mouse. Sí. No hay ovejas. ¿Qué no? Dice, yo ya tengo comida. Y lana de ovejas. Tengo comida y lana, muy bien. Yo tengo carbón. Justo abajo de donde te dije que iba a ser mi casa, hay un montón de ovejas. Buena duda. ¿Nos podemos hacer TP nosotros? Sí. Espera, que no sé si... Este, mira, entre sí y no. La regla es, nos podemos hacer TP, pero no nos podemos hacer TP. Por ejemplo, yo estoy en la lava, me estoy muriendo y tú estás lejos, no nos podemos hacer TP así. Si estamos, por ejemplo, caminando así, me necesito hacer TP y ya. Conseguí comida, un lagazo bastante fuerte, vale. Comida y lana. Exacto. Macho, no me gustan nada las texturas de esta, de los 1.14. Se me hacen super... Va a ver que se acostumbraste. Es como un Minecraft más para gente joven. Sí, para gente, para niños. No para niños, a ver, que antes Minecraft lo hizo una sola persona y es entendible que tuviese unas texturas un poco más. ¡Tamaos, F1! Señores dioses del Minecraft, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Gracias dioses de Minecraft, se los agradecer. Ah, y en el spawn, por cierto, están los dioses de Minecraft que pueden hacer hasta de día, pero la regla va a ser que los primeros tres episodios no podemos hacer de día. Y otra regla también es que no podemos dormir. Otra regla es que no podemos dormir. Yo estoy bastante en contra de esa regla en esta versión, porque yo ya sé, ya pasé varias veces, lo de los bichos. Sí, lo de los bichos voladores, sí. Bueno, es para agregarle intensidad a la serie, ¿sabes? Para que al final, al lado del marcador de muertes ponga la mouse y en John Dalton 1. Bueno, eso se verá. Un pequeño paga, bueno. Bueno, que yo tengo un creeper al lado de mi horno y mi mesa de cartón. Y yo tengo que ir avanzando en... Vamos, que se viene la primera muerte de la serie. No, 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 tranquilo, tranquilo, fío. ¡No me refiero a mí! Me explotó un creeper en toda la crema y me quedé a medio corazón. ¡Ay, no, traigo, no! Sí, en la primera. Ojo, chicos. Miren abajo, a la derecha. Que no... Me quedé a medio corazón y no tengo comida, ¿sabes? A mi horno, a que me lo petó el creeper. Muy bien. Perfecto, son. Macho, la textura del horno cocinando es todo pedefea. ¿Tope? ¿No has visto cómo se ve un horno cuando le pones carbón y algo para cocinar adentro? Se ve muy feo, macho. ¿Cómo gritan las llamas, macho? A que tú ya te fuiste a tomar por saco, ¿verdad? Yo estoy... Yo estoy... En plan... Planeando mi siguiente... ¡Ay, la bleche! ¿Cuánta gente que hay aquí? Bueno, pues planeando el siguiente movimiento. Macho, ¿la graba? ¿La graba no parece graba? ¿Parece andesite? What the fuck, men, ¿qué hicieron? Microsoft, ¿qué hiciste con mi Microsoft? Pues, un... Microsoft. ¡Uy, mira! Y se supone que el de los chistes no lo suyo, ¿no? Pues, Microsoft. Microsoft. ¡Ay, me lo volví a repetir, ¿es en serio? Microsoft forever. Mira chicos, ignoremos a la más un segundo. Eh, tampoco me ignores, ¿sabes? Dejamos que sea feliz por el poco tiempo que tiene. Yo me estoy haciendo una... Excepto... Una... Y que sin querer me hice un hueco aquí y ya tengo que dedicado. ¿Qué coincidencia? Bueno, yo no tengo que ubicarse aquí. Yo tengo una mierda en un palo, pero bueno. Me ayuda a sobrevivir por la noche. Ah, exacto. Y por cierto, la mod dijo que este episodio iba a durar una hora. Exacto. Y a mí me dijo que... Era para ponérmelo en la carita, ¿no? O sea... Y a mí me dijo que tenía que grabar una hora. Así que yo también voy a grabar una hora. Otra cosa es que dure en mi canal una hora. ¡Tabrón! ¡Ah! Macho, la verdad no me gustan las texturas estas. Lo siento por los nuevos que juegan Minecraft, para los que sí les gustaron. Pero a mí no me mola nada esta textura. A mí como constructor veterano de Minecraft no me gustan. A mí como viejo verde de toda la vida. Vale, yo ya tengo una cubica aquí. Le voy a poner maderita. La voy a decorar un poquito y ya está. Así es como se empieza. ¿Cuántos episodios crees que me voy a durar esto? No, pues... ¿Qué pasa? No, pues si pasa... No, pues si pasa... Bueno, ya tengo... ¡Uh! ¿Cómo petan los Creepers? ¿No? ¿Qué dices tú? ¿Que qué? ¿Que si pasa qué? Si paso media hora sin morir en el lugar donde estoy macho Joder, que tenía hasta una puertita y todo, creeper asqueroso Bueno, le voy a dar el lado positivo, ahora tengo cueva Entonces, ¿cuánto le echas a esta serie? ¿Cuánto crees que va a durar? Yo opino que hasta que terminamos todo, como no estamos acostumbrados a la visión y a las nuevas cosas Va a durar más de lo que tú piensas Yo opino que va a durar 15 episodios Yo opino que va a durar 20, 20 y pico A lo mejor no más, a lo mejor si descubrimos más cosas para hacer y... O sea, John, después quiero probar una cosa contigo que aprendí a hacer Primero, un tren con barcas en Minecraft, con barcas y agua Y también aprendí a hacer... Vale, me está diciendo que voy a hacer su conejillo, Dindy, ¿no? Una catapulta, escucha, escucha Una catapulta o disparador constante tipo ametralleta de barcas A ver, ¿tú quieres petar el server, verdad? No, no, eso supuestamente hierro, supuestamente no peta A ver, si sabes que las barcas son entidades, ahora imagínate que vas a poner 20.000 barcas Ah, ¿son entidades? Sí ¿Por qué le ponte a una barca el puto juego este como una entidad? Yo no lo veo vivo, ¿sabes? ¡Señores de barcas! ¡Uy, no está cayendo rayos! No, no, no Ah, por cierto, chicos, si viene una parte cerca del spawn, que hay un bosque que ya le quite el agua, pero... Como que no hay bosque No hay bosque, en efecto Entramos al servidor y directamente se empezó a quemar todo el bosque Che, Johnny, ¿me dices si se hace de día? Señores, dioses de Minecraft No, 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 no hagas de día, no hagas de día, pero me dices después si se hace de día Eh, ah, se quedó Sí ¿Cómo? Que sigue siendo de noche Ah, vale, vale Porque estoy en una cueva y no veo absolutamente nada Vale, se me rompe mi pico ¿Tú también estás en una cueva? Mmm, en una cueva y casa Bueno, casa, cueva es lo mismo Es que estaba picando piedra y terminó haciendo un hueco enorme y dije, bueno, ¿qué voy a hacer mi casa provisional? Yo estoy haciendo un... ¿cómo se dice? Un pabajo Yo... Tres meaning Recién vi un concreto, viendo las cosas de Minecraft así por encima, un concreto que me gustó, macho ¿Estás pajao? ¿Eh? ¿Cómo lo dice el tipo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Johnny? Che, ¿tienes cama? No se puede dormir Bueno, ¿puedo usarla para saltar? Sí, la mano, gracias Como yo te pillo durmiendo, es una muerte, eh, te lo digo así Uy, mira qué lindo, ay, mira qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo Ay, me voy a pasar todo el episodio así Listo, ya me canse El tipo se pasó todo el episodio, creo que podría pasar todo el episodio saltando en una cama, ¿sabes? En efecto Eh, creo que me he pasado todo un episodio, una serie, eh, saltando en un trampolín de slime Bueno Yo, no sé, porque aquí... Es que por cierto, la moza y yo estamos acostumbrados a jugar Minecraft con mods, ¿sabes? Minecraft básica si no jugamos O no hagamos Exacto O sea, con todas las series que tengo yo, imagínate En el aper Imagínate yo, que tengo acostumbrado a tener todo automático ¿Tú viste alguna vez el primer episodio de maldad y bondad? No Macho, tenía un cague Encima Porque fue la primera serie que grabé de Minecraft, ¿sabes? Hubieron varios experimentos anteriores, pero me craseaban Y yo no sabía que era un craseo, ¿sabes? Y decía, pero ¿qué está pasando aquí? Que ese problema de grabación que lo voy a tirar, y bueno Después descubrí que el Minecraft Comenzalive no funciona bien con algunos mods, y bueno Que hoy a día, el Minecraft Comenzalive es el mod que más problemas trae con otros mods, ¿sabías? Si, por eso casi no está en ningún servidor de mod, ni en... En efecto Ni en ningún pack de mods Bueno, sí en varios, pero los mods que hay compatibles con esos son muy pocos Gracias, Sean, por decirme que es de día Ahora me dice... ¡Ah! ¡Es de día! No, es de noche Es de día, Sean Es de noche A mí no me jodan A mí no me jodan Porque no quiero bajar de hilo Y porque tiene más buen rete conmigo que tú solo, macho Si no, vayanse a ver las clasificatorias que me juego yo solo Bueno, eh, 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 solo A mí no me jodan ninguna clasificatoria contigo Solo con el... Todas las clasificatorias que he jugado, ahí están Ganadas, papi Ganadas Nacer Vale, eh, me voy a llevar madera Yate mi corazón, guapo ¿Y los árboles? Hasta donde yo sé Hace un rato estaba lleno de árboles aquí Mira nada más, como me hagas quemado medio busque otra vez No, Sean Esa, esa parte incendiaria ya la... Los caballos no dan comida, ¿no? No Dan cuernas además Un hueso y una flecha Que la mossi se metió en una mina, ¿sabes? Yo estoy haciendo una casita No, no, no Yo empiezo por lo de ese ¡Hoy va! Una cascada de lava Sean, ¿puedes hacer de día, señor? ¡Señor Dios! ¿Puedes hacer de día? No, no se puede hacer de día en los primeros episodios Ah, no, eh... Parar la tormenta Vale, tú dime cuándo siga la hora, eh ¿Crees que estoy al pendiente de la hora? ¿Y entonces? Esto es muy sencillo Abro esto, me fijo y lo vuelvo a hacer Listo ¿Cuánto lleva? 21 minutos ¡A la madre que me creció un árbol en toda la cara! ¡A la madre que me creció una cebolla sin la C y con una P! Hay flores nuevas, Sean Flores que parecen huevos Como los que tengo aquí col... Sean, hazte... Eh, bueno No, no te hagas TP porque no vas a saber dónde estás Yo ya tengo las coordenadas de mi caso Ah bueno, vente, hazte TP Igual no sé qué tan lejos está, pero hazte TP No, espera... Deja... deja tomar las coordenadas exactas de este lado Ya está MP3 barra TP L Mira... ¿Te gustan los juegos? Joder, me estoy leyendo ¿Qué pasa? ¿Te gustan los juegos? Mira... ¿Cuál juego? Ay no, ma... Grande... Grande microlo... Una mina Esa es la que me iba a meterse ¿Me acompaña señora? Ojo que vi 3 creepers ahí abajo, por eso estoy llevando A ver, espera... F1, la voz ¿Por qué F1? Eh... ¿Por qué? Por nada, te sigue picando, no pasó nada Ahí va yo Que la voz no tiene mucha idea tampoco de comandos en el Minecraft, ¿verdad? Si te hubiera dicho la voz Haz una... Haz una scoreboard de... Estoy grabando... Por favor, díganme si de fondo no se escucha un... Un... Un gallo Madre mía... Joder... Mata esa cosa, John ¿Qué gallo, macho? A ver, ¿qué es ese ruido? ¿A poco es tu madre? No sé... ¿Estás cocinando? Déjala Señora... Mate rápido los pollos antes de que se reproduzcan ¿Se sabe que está como a 5 habitaciones de esquilador, no? Señora... Eh... Esto es la... Esto es tinta azul... ¡Ay! ¡No! Se nos va la primera John, quita el Cape Inventory, macho Haz las cosas legales ¿Cuál Cape Inventory? ¿Perdí todo? Que vas a perder todo, John, si te estabas viendo ¡Un guante de encima, me! No, en serio, no tengo nada de encima A ver... A ver... ¡Qué asco! Sí, aquí... Aquí no explota... No... No hiciste la de la palomita, eh Entonces ahí ya descubrimos un bug No, eso no es un bug, John Quitate el Cape Inventory, carajo ¡No lo tengo puesto! En serio Pero, a ver... ¿Qué fue ese comando que vi abajo? Eh... Es para que los... Para que los creepers no grifien tanto... Explotan, pero... Ya no grifian tanto Deja que grifien... Que explotan, quitan bloques, pero ya no tanto, macho He exagerado lo que sin eso O no... Game rule, Cape Inventory is no said to true Exacto Che, tengo una manzana De picar con la mano Macho, que sea Mira, tengo... Tengo ganas de empatarte el coso de muerte Para fijarme Capaz, ¿sabes? Capaz, ¿sabes? Capaz, ¿sabes? Capaz, ¿sabes? Es que me están dando muchísimas ganas, macho Joder, ¿se está laguiendo esto o soy yo? Que se me llega a quedar algo en el inventario Que John, mate a ese pollo Joder ¿Cuál pollo, macho? Macho, la voz está loco ¿Cómo me quiere matar? Vale Vale Qué asco ¿Qué asco qué? Estoy picando un árbol con la mano y no me doy el tronco Llevo media hora picando un árbol Ahora Alas, se me olvida que aquí también se pueden andar, ¿sabes? Rey, nigga Rey Bueno, yo voy a seguir aquí construyendo mi casa Ah, que no tengo pico y bueno, necesito un pico Joder Vale, ¿qué se cuenta? Ah, John Dile a los suscriptores cuántos miembros son de tu familia ¿Y por qué los suscriptores qué reajo de eso? ¿Cinco? Cinco, no, seis ¿Cinco? ¿Cómo te puedes equivocar así? ¿Qué? ¿Y el pollo ese no cuenta como miembros de tu familia? ¿Qué pollo, macho? ¡Pollos! Todo medio de la ciudad Joder, macho, ¿cómo está la lluvia por aquí, eh? ¡Pollos! Como que llueve mucho en el servidor este, ¿no, John? ¿John? Espera, que estoy haciendo esto de comandos Mira Joder Pose, pose el comando mal Y ahora volvió a quitarlo de los creepers A quitar WaterClar ¡Digo, este señor es dioses! Exacto Señores dioses ¿Por qué me quité vida yo? Si estoy jugando bien safe Vale Si lo terminás, quito esto y me llevo a loco Al final no sé a cuánta distancia voy a terminar viviendo de ti, Johnny, eh No sé, tú capaz de que te va a saltar el quinto pino y... Que no voy a plantar un pino, John, por Dios, qué asco ¿Cómo se te ocurre? Chicos, John es una mala influencia para mí, eh No es el tipo que me tiene trabajando como esclavo haciendo un spawn Yo era niño bueno, yo estaba cansado, yo no tenía sueño Además, tú me dijiste a mí A mí me gusta construir estas cosas ¿O no? Te dije a mí me gusta construir pero no un spawn Bueno... ¿Y te quejas de haber construido esa tontería, John? Pues eh... El constructor, ¿sabes? Hace mucho que no construyo, macho, un spawn Creo que estoy cerca, sí Desde que construí el spawn de legión, ya no vuelto a construir ¿Qué? ¿Papá de que está atrás de mi el tipo, eh? Pues ya está, mira, ya tengo mi minicasa provisional Tomona Vale Yo... Estoy en mi primera cueva Vale, voy para allá Pero antes me voy a hacer un escudo Porque veo demasiados esqueletos Como tengo uno de hierro No te recomiendo que vengas, eh ¿Puedo hacer TP, señora? Hágase TP, señora Mira, mira, como si es una trampa y esté al lado de algo Te hago barrack y ley, a ver Tres esqueletos No te metas, que muchos esqueletos, John No te metas, que muchos esqueletos, John ¿Qué somos, leones o huevones? Tres esqueletos Se va a apuntar la tercera, el señor, eh Ojo No, la segunda Porque la primera no cuenta Vale, ¿está contra el esqueleto? No Ah, que ni lo vio el tipo Que esqueleto Ah, ya lo vi Lagazo, lagazo Adiós Adiós, que fue él Que lo maté, John Uy, joder, macho Ya me fui de ahí Mira, yo me voy para otro lado y que te jodan Yo estoy buscando una mina Y como se me acaba de buggear esto Estoy viendo una mina justo aquí abajo Sí Como que en esta versión tarda mucho en cargar los chunks, ¿no? Sí No sé si es un bug, pero yo lo vi a Koso que decía que era un problema eso A... Al que hizo la review de... De las Snatchers Elton Él se quejaba de eso, de que la generación del mundo estaba rara El Iron es tope de feo, macho Que le hicieron a mi Minecraft Bueno Las texturas, yo las veo Más definidas, ¿no? De eso no me quejo Porque habían cosas que... Había que cambiar el charcoal, por ejemplo A ver, más realistas son Pero es que ya... Después de estar jugando casi... ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Seis años jugando Minecraft? Con las mismas texturas como que se te hace como que muy extraño, ¿no? No No Al menos yo jugaba... A... 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 No, yo ni me voy a acordar, no me puedo acordar de esas fechas A ver macho, ya falta poquito No me, en plan, no me puedo acordar Con decirte que todos los sucesos importantes los tengo que tener anotados en una libreta Y anota mi cumpleaños Perdí la libreta ayer Porque no me acuerdo Chico, la voz me prometió regalarme una cuenta premium en mi cumpleaños ¿Eh? Señores dioses Vamos a ver si te conseguimos una, ¿vale? No te prometo nada, pero por ahí te consigo una Mira, acabo de encontrar una mina Pero una mina, una mina abandonada No, no te metas, John, las areñas ¿Sabes que ya voy full hierro, no? Ah, bueno, métete ahí que te matas Que te joda ¿Desde cuándo acá tanta agresividad, no? Sí, de verdad Macho, yo veo el libro ahí a un lado y siento que ese es para los mancos que no saben hacer nada en el Minecraft No, macho, lo vamos a necesitar, ¿sabes? Hombre, yo ese libro no lo voy a tocar en mi vida El horno de horneado, en plan El de... el Sterling, que es nuevo, que quema más rápido los minerales Y el horno para la comida nuevos Eh, no lo sé craftear O sea, es difícil de crafteo Yo te lo digo así, vamos Antes busco en el Google que abres el libro No, 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 no No que tenga una apuesta con John No, no, no Ah, muy bien Eso Una araña que me está buscando los ángulos para pegarme La gasa o la gasa Che, ¿el pico de piedra parece como si fuera de Iron o cuando tienes en la mano? No sé, sí O cuando estás picando No, no tengo pico de piedra Sí, es el de Iron viejo en realidad Parece ser el de Iron viejo A ver, ahora vamos a hacer el de hielo Eso es el de cocina en esto Che, lo que no me gusta Digo, está guapo que cambien las texturas que quieran hacer Pero lo que no me gusta es que la armadura se ve demasiado brillante En plan, como que luce mucho Que lujo, que lujo Yo lo haría en plan vieja, ¿sabes? Bueno, pero por eso mismo, por tus opiniones, es que no estás trabajando para Minecraft No, pero yo lo haría en plan En plan, ¿no has visto el típico metal que cuando lo estás fundiendo y lo unes, queda en plan negro, así, con forma rara? Yo haría una armadura así Negro con forma rara ¿Qué estás hablando de otra cosa? Bueno, yo no No Yo no hables de eso en mi canal Así que el canal de la voz es Family Friendly Hola amigos Antidroga Chicos, droguense No, te lo estoy diciendo en serio, jugón No macho, la gente, la gente, fíjate Si por ejemplo tú lo quieres, hazlo macho Si te, al final te vas a terminar muriendo Pero hazlo una vez Para que lo pruebes, nada más No, macho Yo sin volverlo he probado, eh Y digo no, no me apetece volverlo a probar No mames, macho No Esas cosas no las digas en YouTube, huevón Igual que no, men Porque hay gente que no se puede controlar Pero por eso, macho Es la importancia que Que quizás no te puedas controlar Pero Pero por lo menos una vez Para probarlo, macho No Macho, no me gusta nada de esta espada Macho, la textura del pico de hierro sigue siendo exactamente igual ¿La textura del pico de hierro? Si No Está cambiada Porque no se ve en los últimos píxeles negros y blancos en la punta del pico Bueno, tampoco es un supercambio que digas Uff No, pero Tampoco igual ¿Cuándo se hace el escudo? Ah, vale, sí, sí, sí Esto sí Esto me lo pongo a la F ¿Sabes qué no me gusta de esta versión? ¿Qué? Que con un hacha Lo utilizan más que las espadas No me gusta Porque al fin y al cabo ¿Para qué está la espada? Para hacer daño a nadie, nada más Se pierde mucho el sentido Bueno, es lo que hay Por eso no trabajas en Microsoft Bueno, ¿Quién dijo que quería trabajar en Microsoft? Estoy dando una opinión Tú dijiste Yo lo haría así Yo no haría nada, macho Yo estoy disfrutando de un juego Macho, sobre todo Lo que sea de diamantes Y lo de mago Y ya está Se da con Completarme todos los logros de Minecraft Yo tengo hechas Hasta el escudo Esto Lo del cubo Vale Después estos Uff Uff Ahí son Ahí son Se le fue, eh A ver, aventura A la madre Ah, pues hay ballestas Es verdad Sí, hay ballestas Y hay ¿Cómo se crea una No, hay ballestas Ahora que lo estoy pensando Se hacía con palos y hierro Yo no me acuerdo De que lo vi en una Snapshop En Nacho No 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 me acuerdo Seguro que cuando tenga Las herramientas para hacerlo Me lo dirá El 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 Hasta entonces Hay un creeper nadando Súper feliz Yo no No le voy a cortar Las prácticas Bueno Yo me voy de esta mina Gracias mina Che Ya llevas Que me llevas Una Cuarenta minutos De Grabación ¿No? Tenta y nueve Casi ¿Quieres empezar a grabar tú? No Bueno Bueno Vamos 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 Porque un pollo le acaba de dejar un rayo A mi lo que me da miedo es que el bosque se encendie Si no ni pararía la lluvia Debo si no ni le pedía a los dioses que paren la lluvia Pues yo no estoy escuchando tus pedidos Pero bueno No Pero ellos ya saben Tengo un pacto ya A ver ¿Qué dios te veneras tú? Al dios Pepe Al dios Pepe ¿Y cómo era el Pepe? No sé Tú te pusiste No sé No me acuerdo ¿Pepe Caroso? Es que Pepe es el dios más gentil Ah vale Por eso me acuerdo más de él Y el otro Y el otro no es la suda ¿no? Me la suda El otro es como Buda Que todos lo conocen Pero no Nadie se sabe su nombre verdadero ¿El de Buda? ¿No se llamaba Buda? ¿Pest? No Chanchanch Che se me está laggeando esto de cara Pero bueno No laggeando Si no No me caga Bueno Te puede laggear Por A mí tampoco A mí recién me acabo de tirar para atrás Te puede laggear Porque yo estoy descubriendo mucho terreno ¿Sabes? Que no me queda riquito un momento Un cambio ¿Me quemo? ¿Flores? ¿Eh? ¿John? ¿Qué game mod? ¿Mod? Que me quemo No Que un zombie Un zombie vino De estos que Por el día que no es que se queman Vino todo Todo enojado Contra mí Me quemo Pobre John Chicos No a la violencia Entre mancraftiana Entre bestias Monstruos Como vemos que John A John le ha quedado A un Pepe Zom Aquí Me pareció haber visto Un creeper al lado mío Macho What the fuck Estoy todo traumado Me encanta que me he metido Una cantidad de huevas Que no son Un corazón y medio Un corazón y medio Un corazón y medio Cero Y así chicos John se apunta a la tercera No me lo puedo Es que como está en el bosque No me que asco Perdí todo Y sabes que es lo entretenido John Que yo estoy jugando En plan Como si fuese Como si fuese un no HC Por eso no me está matando Yo me estoy metiendo Donde sea macho A mí me da igual Por eso estoy muriendo Tú estás ahí Chipiteando Por donde me queda Que vas A mí me da igual Y me enfrento A lo primero que veo ¿Cómo es chisteando? Si aquí Aquí la gente puede decir Que las tonterías Que he hecho recién Y he salido del pedo Vivo No se explica Ay macho Perdí mis cosas Iba a full hierro Ya ¡Qué asco! Pero las puedes volver a obtener No te mató un creeper Pero sí Y para saber Donde me mataron Joder Ah que tenemos contador Eso lo deberían agregar En Minecraft Si yo trabajara En Minecraft Agregaría eso Que cuando mueras Te den un mapa O algo Para encontrar Tus cuadras Sí A mí me gustaría Tener un minimapa Ah que se pueden Hacer mapas grandes Ahora en Minecraft Sí Sí se pueden Yo estoy buscando Mis cosas A ver si de casualidad Las encuentro Porque estaba subiendo Una montaña Al lado del spawn Yo acabo de encontrar Un ship para ahí Pero el problema Es cuánto tarda En un spawn Ya No es cierto Que te dan comidas ¿No? Chicas Ya me devuelve Ya me voy a poner A hacer huevas La colita Te le busco Otra banda Tom Tom Mira ya Ya me cansé De morir Macho Ya me voy a dejar De ser tonto Ya me voy a poner A hacer cosas serias Te voy a dejar De enfrentarme A los zombies Como uno se da cuenta Que yo no está Empezando a pasar mal Ya voy a dejar De morir Chicos Voy a empezar A poner A ver macho Si me estaban Enfrentando A los 5 zombies Que me estaban Siguiendo Bueno Es que yo Nomás empezó La serie Y me fui de boca Contra dos creepers ¿Sabes? Me toca volver A picar todo Que asco Bueno Me pasa nada Y que yo escuche Bueno Me toca volver A picar todo Es que me moví El micro Ah vale Yo dije Yo lo tenía Yo lo tenía muy pegado A la boca En plan Se volvió contorsionista O algo ¿Sabes? Hay que tener El micro pegado En la boca Macho Ahí quieres tener Otra cosita pegada En la boca ¿No? No Menos tuya Guacala Caña de azúcar Que la moza Fue a tomar por culo Y me está laggeando A mí No No ¿Cómo te crees? Yo estoy al lado Del spawn Para no laggear El server Y la mod Se la pela Todo Y se va A tomar por culo ¿No? Si no Que este Server Pete Me la sudo Si es mío Ahora Por favor Señores Dioses Ahora es cuando La mod muere De un rayo ¿Sabes? Que yo no voy a morir Que me la esté flipando Que pin que pan Pum Y de repente Pum Un rayo Normal Che a mí no me digas Que nunca te cayó Un rayo En la cabeza En Minecraft Solo una vez Y en la casa Una vez Una vez Dice No 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 me ha pasado una vez Lo que va a pasar Es que me han caído Rayos en la casa No A mí Llegaré a Las dos docenas De veces Que me caen Rayos en la cabeza Pero por suerte No más ¿Sabes? Es que imagínate La probabilidad Para que un rayo En Minecraft Te ve ¿Sabes? En Minecraft A ver Se supone que Spawnean dentro del chunk Del que estás ¿No? Y es por punto Que un tarado Justo esté Pasando por el punto Donde el rayo va a caer Es muy improbable Pero Como se ve Que soy un puto Que le gusta moverse mucho Un 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 tonto No digamos No digamos Esa palabra ¿Un tarado? No Eso tampoco Que eso no es un insulto Ah por cierto chicos Para los que quieran Entrar al server Es Serlipe Arre No Se le salieron los ojos Y todo cuando Fue ese enojo Un ojo Me lo voy a tener Que volver a acomodar Porque me quedo Mirando para Cuesca Pero Le juro Che que no fue Buena idea Meterme en una cueva Sin comida Se viene la cuerda Ya estoy jugando Serio Ya subí por comida Yo tengo una cantidad Morphe Yo no vuelvo a morir Ya macho Ya Ya está Se viene la noche Chicos Yo este lugar En plan buscando Un lugar Para hacerme la casa Sean ¿Aquí no podemos Hacer barras aún? No Ese es un plugin Ah ¿Y tú cómo volviste A tu casa La otra vez? Eh Porque la hice Al lado del spawn Y a partir Del spawn Ya me sirve Entraría O sea Que yo me tengo Que copiar Las coordenadas De mi casa Si Mierda Pues os digo Que si te quieres Ir a vivir a tomar por culo Vete a vivir a tomar por culo ¿Y si? Si A ver No tenemos por qué Encontrarnos en esta serie Solo nos podríamos Encontrar en el end Ah va Pues va Fierro Se re enojó Ay que lindo No no me enojé Pero va Va Me parece interesante Eso va Va Que lindo Que son Cuando se enojamos Che De hecho Eso podría ser Una mecánica chida Sabes De que no nos encontramos Hasta que ya estemos listos Para ir al dragón No Eh Pero nos podemos Llegar a encontrar Alguien dice que no Así en plan Casualidad Sabes Si Pero no De ave En mi caso No Yo voy dejando el episodio Aquí yo Porque como Te va a tocar Grabar una hora A ti Y yo después Me tengo que Poner a entrenar No puedo Grabar Mucho más Sabes Ahora voy a fijar Creo que llevo A la hora A ver Espera Espera Que primero Mato dos pollos Más Ahí está Esto va así Así Ah No voy 48 minutos Yo puedo Llego a la hora Hasta las 3.20 Cuando sean las 3.20 Yo te digo Y déjate Gracias Ven chicos Ese Es un buen compañero Bueno Quien dice Quien dice 3.20 Allá son las 4.20 No Acá son las 6.16 Bueno Aquí son las 3.16 No sé que tenemos Tres horas De diferencia A su madre Hablando de 3 Yo te voy a ir a comer Pero me Estoy aquí Wanda Minecraft Yo también te quiero Yo también te quiero ¿Sabes que me molesta De la carga De Chunks Esta? Que tengo que ir Rompiendo Ojetas Para ir ¿Lag? ¿Hola? ¿Lag? No Adivine que encontré Sí lag Un lagazo Pegó para atrás Adivine que encontré ¿Qué encontraste? Es lo más Renovador Joder Una mansión No No De esta versión De esta ¿Lo pasa ahí? ¿La de una aldea? Una aldea Exacto Uff ¿Y el santo grial? Urf ¿Sabías que Urf Iba a ser un personaje Del juego? Che ¿Cómo cambiaron Las aldeas? Y se lo comió Warwick Se lo comió Warwick Está bien ¿Sabes? Si lo meten En un futuro Que sea el espíritu De Urf Buscando venganza Contra Warwick Che ¿Te quieres dejar De alejar? No me estoy alejando Estoy abriendo cofres No sé por qué Al agazo Esmeraldas Al abrir cofres Pero bueno Che Me gusta Porque le subieron Mucho luta A las aldeas A pesar que te gustaba Otra cosa No Yo Aquí deseos personales ¿Qué es eso? Uff Vale Un palo ¿En serio Un palo? Yo estoy cazando pollas ¿Sabes? Para no morirme de hambre Vale Solo de hambre No me voy a morir En esta serie Ya te lo puedo decir Si me quedo De vivir con estos Vale ¿Los bloques nuevos ¿Sabes cuáles son y cuántos hay? La verdad es que no Vale Lo que sí En esta aldea Es muy grande Macho Como que te pierdes Hasta tienen caballos Y todo Vale Va Armo 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 Por carbón Me da esmeralda Voy a aprovechar y voy a sacarme Un slot del inventario Ah no No puedo ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso escuchaste tú? ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? No sé Justamente te iba a preguntar lo mismo Se escuchó como de Uuuu Como una gata ¿no? Sí Se escuchó como de Uuuu Como raro Acabo de encontrar el bloque nuevo Del que estábamos hablando Antes de Antes de De iniciar a grabar Bueno Ya son las 3.20 La mano ya sabes que soy Vale Así que nada chicos Yo me quedo en esta aldea Vamos a seguir en el episodio de John Así que nada Espero les haya gustado mucho este episodio Voy a ver de corregir en los siguientes días Esto del traje de A ver si me puedo ver con Madreco Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Adiós